El potasio El potasio El potasio No veo aportes Cuando bajan a mi casa Porque tengo que donde le dame un piano Tengo que darme un piano otra vez Me gusta Me gusta Mucho cumpleaños. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué que ya quiero hacer igual? Porque eso, como es el apartamento también, entonces siempre voy a estar alquilado. Solamente lo digo es por un tacto que venden un carrito, y atrás alquilado está poco barato. Barato porque le estoy mirando el saldo. Hay gente que quiere eso, ¿sí o no? Entonces me quedo. La cochera es donde me quedo. La cochera es donde me quedo. Desde aquí Ya lo hice ya. Hasta aquí. ¿Ha visto? Si la señora se va, si se queda no aguantaré. Si no se queda, pues ya apenas se vaya. Pero entonces una cosa, una cosa puedes hacer. Estuvo aquí arriba. Una cosa puedes hacer. Tu pasas de ese departamento, arreglarlo bonito. Bonito fue lo que puedes arreglar. Pero bonito lo puedes arreglar mejor que el que vives. Y ese lo alquilas. ¿No te parece? Yo ya me encariñé. Estoy encariñado ahí, metemos el coche y se reduce un poco la medida. El alquiler se baja menos. El salón que queda al fondo, por ejemplo. De dos habitaciones y la casa ya está. Sí, tiene dos habitaciones. Tiene cocina. Tiene tres. Que quede dos habitaciones y ya está. La sala nada más, para ver si es que tengo coche. Yo también estoy bien. Y el alquilo a menos precio nada más. Ya está. Claro. Tenemos ese garaje y aquí no lo quitamos. No lo quitamos. Claro. Y esto de aquí. Es que me he encariñado con esto. No puedo. Vamos, llega ahí. No. Y acá ya van a hacer paredes. Se puede hacer ti, pero me he encariñado. Ha puesto tubo, ¿no? Ya. Van a hacer el tercer piso. Y ya ha puesto tubo. Ya ha puesto el perro. No, ya no es de él ya. Es el otro. Por eso el perro ya no tuve, tía. Ya me salí del primer piso. El del dueño. Pero el dueño es así tonto. Si lo ha vendido, tenía que haber vendido el primero. No en los aires. Pero el de aquí, yo digo que en los aires. Pero ahorita, el primero está vendido ahorita en casa. Claro, mira. Son las ideas europeas. Son las ideas que en Europa se hacen. Ha vendido el tercer piso. Tía, yo también estoy de acuerdo con eso. Sí, es que hay mucha carne con nosotros. Es el tercer piso. Es el tercer piso. Aquí tienen un tercer piso. Sí. Estamos en el tercer piso. Sí. Es el tercer piso. Sí. No.